Con la congresista Adriana Tudela de Avanza País. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Cristian. A ver, lo primero, ¿no? La situación en Amazonas y un poco el presidente que aprovecha esta situación para decir que hay que unirse. ¿Cómo en esta situación seguir viendo el tema de la vacancia? ¿Cuál es el camino que sigue ahora con esa moción presentada? Bueno, durante los próximos días nosotros tenemos que reunir la suficiente cantidad de votos para que esta moción por lo menos sea debatida en el Pleno y para que Pedro Castillo pueda acudir ante la representación nacional que es el Congreso de la República para dar respuestas respecto a su gravísima conducta y que hemos estado viendo reflejada en distintos hechos que han venido ocurriendo durante los últimos más de 100 días de gobierno. Ok. Tú tienes claro, es decir, la necesidad de llegar hasta la última votación para ver si se alcanza los 87 votos y te lo pregunto por qué. Porque he conversado con algunas otras personas y dicen que, claro, el principal interés es que el presidente Castillo vaya y finalmente rinda cuentas ante el Congreso de la República, como tú bien dices, ante la representación, pero que incluso barajaría la posibilidad de no ir a esa votación de 87. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque sería una manera de exigirle cuentas al presidente utilizando la figura de la vacancia. Sí, yo no creo que esa sea, digamos, una apreciación correcta. Nosotros estamos respaldando la moción de vacancia porque consideramos que el presidente ha incurrido en una causal de incapacidad moral y creemos que como mínimo debería acudir al Congreso a dar respuestas. Pero nosotros no estamos utilizándola como un medio para, sino que estamos realmente convencidos de que se ha incurrido en una incapacidad moral. ¿Cuál es esa causal de incapacidad moral congresista? Bueno, creo que es una sumatoria de hechos. Desde mi punto de vista, desde el momento en que el presidente Pedro Castillo le ha abierto las puertas del Estado a grupos tan extremistas como el Movadef, que en realidad no es más que una fachada de sendero luminoso, creo que ya podíamos empezar a hablar de una incapacidad moral evidente. Pero, ¿cuál sería entonces? Porque finalmente él no es el que habría sido terrorista, sino que, digamos, la incapacidad de hacer buenas elecciones, buenas designaciones, ¿caería dentro de la causal de incapacidad moral? Sí, porque ha hecho algunas designaciones de personas con vínculos muy estrechos con Movadef. Y no solo eso, sino que viene realizando una serie de designaciones cuestionables que no son casos aislados, sino que se vienen dando de manera sistemática. Entonces, yo creería que el primer hecho, desde mi punto de vista, que me dio a mi pie para hablar de una evidente incapacidad moral es que le haya abierto las puertas del Estado a personas con vínculos muy estrechos a Movadef. Pero creo que se han venido dando otros hechos a lo largo de estos 100 días de gobierno que me han, a mí por lo menos, convencido aún más de esta incapacidad. Porque desde un principio tal vez se pudo haber percibido como un poco exagerado hablar de incapacidad moral, pero creo que los hechos nos están dando la razón. Pero a ver, ¿dónde caería la figura de incapacidad moral permanente? Porque uno podría decir, si tú nos ceñimos al ejemplo que has planteado, Ibermaraví, por ejemplo. Entonces, Ibermaraví ya no es parte del gabinete. Uno podría decir que, bueno, parece que la incapacidad moral no es permanente, porque finalmente salió Maraví del gabinete. Es que la incapacidad moral ocurre desde el momento en que el presidente toma una decisión que, digamos, consiste en una conducta muy grave. No porque él luego de un tiempo cambie a ese ministro, entonces ya no hay una incapacidad moral. La incapacidad moral es permanente desde el momento en que sucede el hecho. Uno no incurre en un acto que conlleva una incapacidad moral y luego da marcha atrás y hay un borrón y cuenta nueva. Eso no sucede. Pero, o sea, ¿somos conscientes de lo que esto podría abrir? Porque, por ejemplo, no sé, no me es difícil pensar si es que Keiko Fujimori estaría en el gobierno y es que hubiese nombrado a una persona vinculada a un delito anterior que esté en su partido y que finalmente puedan plantear lo mismo. Es decir, las puertas que se abren podrían ser peligrosas para el futuro. Entonces, yo te preguntaba por eso. Bueno, ¿la permanencia no me queda muy clara? ¿La designación de Movadef? Cristian, creo que tenemos que empezar a ver los hechos que estamos todos observando con la magnitud que merecen. No estamos hablando de simples, digamos, pequeños actos de corrupción, aunque está el caso del señor Pacheco, sino actos muy graves. Por ejemplo, el señor Gallardo, que está haciendo ciertas destinaciones dentro del Ministerio de Educación de personas que tienen vínculos con el Movadef. Y eso, en el fondo, implica entregarle a Movadef la educación de nuestros niños. El hecho de que se haya nombrado al señor Maraví también es un acto gravísimo. Entonces, no son simples hechos irregulares o pequeños delitos aislados, sino que hay una conducta muy grave y sistemática por parte del Presidente de la República que creo que tenemos que entender en su real magnitud. Pero es que bajo esa premisa no tendríamos la posibilidad de interpelar y censurar, porque finalmente, ¿no?, que haya hecho unas designaciones, en vez de tú poder censurar a un ministro porque la político, por los vínculos, etc., directamente vas a la vacancia del Presidente que los nombró. ¿No es un poco saltearse esos pasos previos de fiscalización? Bueno, es que nosotros hemos llevado a cabo estos actos previos de fiscalización y se cambian a los ministros y luego ponen a un nuevo ministro que por lo general resulta ser tal vez un poquito menos malo o igual de malo. Entonces, si nosotros simplemente nos dedicamos a censurar ministros, nos podríamos pasar los cinco años censurando ministros y ahí nos ponen a otro ministro que es igualmente malo y sería de nunca acabar, cuando realmente el problema no son los ministros sino quién está designando a estos ministros. Pero, ¿quién define finalmente lo que son malos? Hay otro trato de entender, pero quiero ser concreto porque justamente esa causal de vacancia no tiene nada de concreto. Son ministros malos, eso es causal de vacancia, poner ministros malos. Yo creo que el hecho de haber nombrado a ministros como Iber Maraví, como el señor Gallardo, como el señor Silva, y que esto ocurra de manera sistemática, sí nos lleva a mirar al presidente, a la conducta del presidente y a poder hablar de una incapacidad. Ok, me queda clara su postura congresista. Ahora, la pregunta es, ¿no? Si es que finalmente se hace, pensando en la ciudadanía y pensando en el país, ¿qué viene después de que se lograsen, en el hipotético caso de que se lograsen esos 87 votos y se va a Pedro Castillo? ¿Qué viene después? Bueno, lo que manda la Constitución, lo que viene después es que el presidente vacado es sucedido por el vicepresidente de la República. Por Dina Boluarte. Así es. Y digamos, ¿qué asegura que Dina Boluarte no vaya finalmente a ser el mismo problema? Si eso lo hace, ¿se le vuelve a declarar incapacidad moral a ella también? Bueno, es que yo no puedo adelantarme a los hechos. Nosotros tenemos que seguir el proceso de sucesión constitucional y luego ver qué es lo que ocurre. Pero yo no puedo adelantarme a los hechos y señalar que también se vacará Bina Boluarte. Claro, pero justamente es una decisión política. O sea, no es un tema que es automático que hizo lo que hizo y a mí me corresponde vacarlo. No, queda claro que está sujeto a interpretación. ¿La incapacidad moral? Sí. Por supuesto, la incapacidad moral es una valoración que hace el Congreso de la República respecto a la conducta del presidente. Es un mecanismo extremo de control político respecto al presidente de la República. Si es una valoración política, ¿no debería también venir implícita la valoración respecto de qué va a pasar con el país una vez finalmente que lo va a ques y qué te asegura que la presencia de Dina Boluarte va a mejorar? Mi pregunta es directa. ¿No debería haber un acercamiento con la vicepresidenta? Yo creo que nada nos asegura, yo no tengo ninguna certeza respecto a cómo va a actuar Dina Boluarte si es que llegase ella a suceder a Pedro Castillo. Pero creo que nosotros no podemos, ante esa incertidumbre, tolerar el desgobierno que hemos estado observando y las graves conductas de Pedro Castillo. ¿Qué pasa si no alcanzan los 87 votos? Y te lo pregunto, también con la valoración política, ¿cuál crees que va a ser finalmente la sensación frente al Congreso de la República? Y aquí tomo la encuesta, ¿no? Muchos dirían, quizás se han sorprendido tremendamente con que hay un 43% de ciudadanos en el Perú, mayoritariamente en Lima, lo muestra el desagregado, que están a favor de la vacancia. Bueno, yo confío en que vamos a lograr los 52 votos para que por lo menos el presidente acuda a la representación nacional a dar explicaciones. Pero si eso no es así o si no llegamos a los 87 votos, eso no quiere decir que el Congreso de la República vaya a abandonar su rol de contrapeso frente a este gobierno y su rol de control y de fiscalizador. Pero yo te pregunto entonces, si es que finalmente no se da la vacancia, ¿igual van a continuar con una posible, como tendría que ser, censura al ministro Gallardo, al ministro Silven, transportes y comunicaciones, etcétera? Sí, por supuesto, el Congreso de la República tiene que hacer uso de los mecanismos que la Constitución nos da para hacer un contrapeso frente al Ejecutivo, para fiscalizar y para hacer control político. Tú, entonces, dentro de lo que ha sido el planteamiento de la moción, hay una columna muy interesante de Federico Salazar, que él no ha encontrado una causal. A ti sí te queda claro que hay varias causales, una de ellas, la que tú me has mencionado en nombramiento de, por ejemplo, personas a Movadef. ¿Discrepas plenamente? ¿Leíste ese artículo? No, no he leído el artículo de Federico Salazar. Ok, pero tú crees que todas esas causales son para ti, o me has mencionado una que es la principal, o es la única en la cual incurre la incapacidad moral permanente del presidente? Bueno, yo creo que esa fue la primera y la que para mí me hizo, digamos, estar convencida en que efectivamente se incurría en una causal de incapacidad moral, pero creo que luego han venido estos nombramientos bastante cuestionables, que se han venido haciendo de manera sistemática, que creo que suman a esa apreciación. ¿Por qué 55% todavía de gente que desaprueba? Y si es que eso también no debería ser una valoración política de, como tú dices, la representación nacional, porque finalmente los congresistas representan a su ciudadanía y parece que hay una ciudadanía que no mayoritariamente está a favor de la vacancia. Bueno, de acuerdo a las encuestas que hemos estado viendo este fin de semana, por lo menos seis de cada diez peruanos estaría de acuerdo con que por lo menos la moción de vacancia sea debatida en el Pleno. Entonces yo creo que finalmente cada congresista tiene que responder a su electorado y creo que es muy importante también señalar que es más que los políticos que efectivamente nosotros cumplimos un rol y los congresistas cumplimos un rol de fiscalización dentro del Congreso, creo que la ciudadanía tiene que exigirle a sus representantes que ejerzan control político, que sean un contrapeso frente a este desgobierno y que finalmente los representen. Correcto, pero puede haber control político exigido por los representados a través de sus representantes que no necesariamente conlleve a la vacancia, también es una posibilidad. Por supuesto, porque estamos en una democracia y no todos tenemos que pensar igual. Ok, no hay el temor de que ya que no hay una mayoría que aprueba la vacancia, pues finalmente la ciudadanía, porque desgraciadamente así se ha vuelto un poco la situación en nuestro país, será la calle la que proteste. ¿Es algo que debe tener en cuenta el Congreso? ¿Es algo que usted tiene en cuenta congresista? ¿Ver si es que se da la vacancia, va a haber una aprobación en la ciudadanía o finalmente va a haber un descontrol, manifestaciones, marchas como las que hubo con la vacancia de Vizcarra el año pasado? Bueno, por supuesto, la opinión de la ciudadanía es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta porque finalmente nuestro rol es de representación. Sin embargo, yo creo que cada vez más son los peruanos que están convencidos respecto a que este gobierno es insostenible y creo que se están manifestando en las calles. Claro, eso es cierto. O sea, cada vez más me queda claro. 30% de Ipsos, ahora finalmente 43%. Pero la pregunta es si es que si no se llega a esos 87 votos, siente que quizá la más bien la figura del Presidente de la República se pueda victimizar y finalmente pueda cambiar. Juan Cheput escribía también una columna el día de hoy al respecto, que eso pueda pasar o nuevamente eso no debería ser preocupación desde el Congreso de la República. Bueno, yo creo que el Presidente de la República se ha venido victimizando desde el momento en que asumió la presidencia y no por que él se vaya a victimizar, nosotros debemos dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Que él se victimice es un tema, que la gente sienta que él está siendo víctima de un ataque es a lo que yo me refiero. Eso es lo que podría suceder. Me queda claro que el Presidente y sus ministros se han venido victimizando constantemente. Sí, efectivamente. Pero creo que las decisiones que ha venido tomando el Presidente de la República, que finalmente están llevando a esos altísimos índices de desaprobación, son muestra de que las personas se dan cuenta de lo que está sucediendo y que probablemente esa victimización quede, digamos, en palabras vacías. Es una posibilidad, lo han pensado, pregunto, en Avanza País respecto del adelanto de elecciones, es decir, una vez que se da la vacancia del Presidente Castillo, el camino normal tendría que ser hacer lo mismo con Dina Boluarte o finalmente uno se ciña a la Constitución, ya que hablamos de la Constitución y el artículo de la incapacidad moral, y se le da la oportunidad y el apoyo a Dina Boluarte, o no. La figura es, si se va acá a Castillo, hay que ir hasta el adelanto de elecciones. Yo creo que debemos respetar los procesos de sucesión constitucionales, pero sí ha ocurrido en otras ocasiones que el Congreso ha incluido una disposición transitoria dentro de la Constitución para adelantar elecciones generales. Eso es una posibilidad, definitivamente. Ok, pero dices que había que respetar ese, digamos, ese tema de la... Sucesión constitucional. ...con Dina Boluarte. Así es. ¿Qué es lo que viene finalmente? ¿Es el día jueves? ¿Se va a montar en el pleno? ¿Tienen los 52 votos? ¿Lo han conversado ya con otras bancadas? ¿Cómo va esa matemática? Bueno, esta semana que viene es Semana de Representación, así que no vamos a tener pleno y es la semana, la subsiguiente. Ok, es la subsiguiente. ¿Hay ampliación de legislatura para ver el tema de las facultades legislativas y también este tema de la vacancia? ¿Ese tiene ese dato? Justamente lo comentaba Mónica. Entiendo que era algo que se estaba conversando, pero no estoy segura si es que ya se tomó la decisión. Correcto. Entonces, esta semana no habrá que esperar a la próxima. En principio, entiendo que la legislatura terminaba en la semana del 16. Correcto. Congresista Tudela, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.